qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de talento informático en este vídeo te quiero mostrar cómo optimizar la memoria ram de tu computador utilizando algunas herramientas de google chrome así que te invito para que puedas ver este vídeo completo hasta el final pero antes te invito a que te suscribas a este canal de talento informático le des clic en la campana de notificaciones y si después de ver todo el vídeo al final te ha gustado dale un clic en el pulgar arriba del me gusta vamos a ver el vídeo si sientes que tu computador está un poco lenta o que las aplicaciones tardan mucho en abrir puede ser que tu memoria ram esté sobrecargada pero tranquilo en este vídeo te enseñaré cómo optimizar la memoria ram de tu equipo utilizando las herramientas que tiene google chrome google chrome es el navegador más utilizado que existe pero tiene un inconveniente tiene un problema y es que por cada pestaña o por cada extensión que tú utilices él abre un proceso nuevo en el equipo eso hace que consuma más recursos en tu computador obviamente como lo miramos bueno vamos a ver un ejemplo aquí tengo una pestaña abierta en el navegador de google chrome pero vamos a ver cuántos procesos está corriendo él en este momento para ello vamos aquí a la administrador de tareas y aquí vemos que en este momento google tiene ocho procesos corriendo pero uno puede preguntarse porque tiene ocho procesos consumiendo toda esa cantidad de memoria y recursos si nada más tengo una pestaña abierta en este momento en el navegador bueno como te mencionaba anteriormente también abre procesos por cada una de estas extensiones que están aquí instaladas y que en este momento están ejecutándose o están corriendo aquí en google también lo podemos ver de la siguiente manera podemos darle clic aquí en los tres punticos luego vamos aquí a más herramientas y damos aquí clic donde dice administrador de tareas aquí se nos abre el administrador de tareas de google chrome en donde nos muestra todos los procesos que él está haciendo así que puedes ver cuáles son esos procesos o pestañas o extensiones que están consumiendo más recursos en tu equipo puedes ordenarlos por uso de memoria por ejemplo aquí está de menor a mayor vamos a dejarlo como estaba y aquí vemos que este proceso es el que está consumiendo más memoria en tu computador luego vienen otras extensiones que también están consumiendo bastantes recursos en este equipo nosotros lo podemos cancelar o finalizar el proceso manualmente dándole clic aquí finalizar el proceso y así podemos hacerlo uno por uno pero google ha puesto una herramienta muy útil que lo hace de manera automática cuál es esa herramienta vamos aquí en los tres punticos damos clic aquí damos clic ahora en configuración y aquí te debe aparecer esta opción de rendimiento si no te aparece no hay ningún inconveniente vamos a habilitarlo digámoslo así esta opción de rendimiento como se habilita hagamos una nueva pestaña en google y vas a copiar el siguiente comando yo lo voy a dejar en la descripción de este vídeo más abajito para que tú solamente lo copies y lo pegues aquí es este comando que estamos viendo en este momento en la pantalla entonces lo copias lo pegas tal cual como está allí y damos enter se abren estas opciones y aquí en la primera que te marca en amarillo te resalta en amarillo es la que queremos habilitar si te aparece deshabilitado pues sencillamente le das habilitar aquí hay varias opciones entonces puedes habilitarlo por cinco segundos es decir cinco segundos de inactividad y google automáticamente empieza a cerrar aquellas pestañas o extensiones que no estés utilizando durante cinco segundos o por 30 segundos dos minutos una hora en fin o sencillamente puedes dejarlo habilitado y él lo hace automáticamente él cierra y deshabilita esas pestañas o esos procesos que no esté utilizando dejarlo así como estaba habilitado volvemos nuevamente a la configuración y ahora aquí lo que tenemos que decirle es clic en este botón de ahorro de memoria aquí da la descripción cuando esta opción está activa con libera memoria de las pestañas inactivas esto proporciona más recursos informáticos en fin ya tú lo puedes leer con más calma y detalle pero qué pasa si nosotros queremos que una pestaña siempre esté abierta así no la estemos utilizando o un proceso bueno sencillamente aquí tenemos esta opción mantener siempre activos estos sitios solamente le damos clic aquí en añadir y ponemos por ejemplo youtube punto com damos clic en añadir y listo de esa manera él siempre va a mantener así no lo estemos utilizando la pestaña de youtube abierto si lo queremos borrar bueno damos clic aquí en los tres punticos le decimos quitar y de esta manera entonces puedes optimizar el uso de tu memoria ram utilizando google chrome bien espero que les haya gustado este vídeo lo más importante como siempre lo menciono es que les sirva para poder mantener su computador en óptimas condiciones por favor dale clic en me gusta si te ha gustado este vídeo también suscríbete a este canal de talento informático active la campana de notificaciones y comparte este vídeo y otros vídeos de mi canal con todos tus contactos en todas tus redes sociales nos vemos en el próximo vídeo chao chao